Ya nos vamos, ya nos vamos, todos aquí en esta fiesta de ángel, acorde norteño, hermanos de hoy y los del coronel. Ya nos vamos, muy contentos de estar por acá, San Rafael de Cuba, San Olipas. Ahí nos vemos, estamos en día 8, ya regresan. No es de mi agrado la cruz, siempre la he llevado, que me perdone Diosito, por toditos mis pecados, también, todas las mujeres hermosas que yo he engañado. Y libre, y feliz en el mundo morir, en toda esa piel, que se escuche la matraca, Dios mío, hermanos de la culpa, de todo lo que yo quiero saber, que fui muy borracho. Un jugador y un jugador peligro. ¡Felizos! ¡Y arriba la chale! ¡Y le he hecho a la otra manera, compadre! La banda fue mi delirio mariachis, fueron mis sueños los buenos, lo y el torango, con un conjunto norteño. Tocaba, limorio cano, y también peña del fierro. Cerveza, pa' mis amigos, pa' mi, tequila del vuelo, te toques, los indomables, la canción que yo más quiero. Ay, chavo, como hoy te quedas, dinero pa' que los quieras. ¡Woo! ¿Ya he escuchado las matracas? Como todos mis amigos, con celes, voy a olvidar, que cuando yo hice mi compa, la banda quiero escuchar, me reza. Un padre nuestro, yo ya me voy a descansar. Soy un padre de infancia, que ya lo vieron hace años. Un saludo para mi novia, que ya me miré que estaba llegando con otro. ¡Woo! ¡Pu, pu, 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 pu! Un saludo para el Estad de Acordes, que siempre me he hecho perfectamente. Eso sí, soy yo mamá, pero de que nadie me he hecho. Un saludo para Cris Moreno. Un saludo para la Vacarama calent politician. ¡Hay algo maravilloso! Un saludo para Juan, por justice, que no siempre me he hecho perfectamente. Mariano Réal o Oroz y Lee a la Lazara. Oroz y Lee, recuerda, tú tienen un saludo para la laboración por China, Fuerza de Acordes, que siempre somos… Así que es el lugar muy f ИGES. Bienvenidos a todos los recetas, ¿como yo? Saluditos desde Kenton y para todas las recetas de esas clientes. Saludos desde el norte de Carolina. También saludos para los elegidos. También el cliente de Botamán de Tamaulipa. Saludos. Y llegamos, aquí estamos. Acorde norteño, oiga. Salud para los girachetas de San Tamaulipa. Salud para el sanquilicio. Saludos para todos los bailadores de San Tamaulipa. ¡Mándeme un saludo, porfis! Bueno, ahí está Judit Calvac. Saludos para Diego García. ¡Machacaú! 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 ¡Machaca! 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 ¡Machaca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!